Vamos a hablar ahora de una situación que está preocupando a las autoridades departamentales y que también está relacionada con el medio ambiente, pues en las últimas horas se realizó una inspección en un aeródromo donde una de las pistas es la que no estaría dentro de un marco regular y que incluso habría dañado un dique de contención. Esto ocurrió en el aeródromo de la comunidad Coloradillo. A ver, tenemos más información al respecto de esta situación, cómo se está analizando de parte de las autoridades con Ilsen Hernani, quien ya la tenemos acá en contacto en vivo. Ilsen, entendemos que estás con una autoridad, con un asambleísta, ¿cierto? Así es, Edmundo, vamos a hacer la consulta correspondiente al asambleísta Antonio Talamás que estuvo este martes junto a una comisión encargada de la gobernación para verificar el daño ecológico que se ha hecho con la construcción de esta pista en la comunidad Coloradillo. Muy buenos días. Muy buenos días, un saludo a la gente. Y justamente el día martes nos hicimos presentes en la zona del Coloradillo en Guarnes junto con la Comisión de la Asamblea de Obras Públicas así como también la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo. Estuvimos también con miembros del Ejecutivo Departamental como es el CEARPI, la Dirección de Gestión y Calidad Ambiental así como también el de Ordenamiento Territorial. Pudimos constatar el daño que existe a la zona, justamente es una zona de BP1 donde se encuentra este aeródromo, está construido a 60, 70 metros del río Piraí, del borde del río Piraí, cuando la ley del PLUS indica que cualquier tipo de esta infraestructura debe ser pasando los mil metros. Justamente, si bien el pasado 12 de enero hubo una intervención por parte de la FEL-CN nos han llegado las denuncias correspondientes que siguen indicando que se estarían realizando vuelos nocturnos en este aeródromo y al parecer estarían transportando sustancias controladas. De momento se conoce que Fiscalía ha citado a los trabajadores que se encontraban el día que se hizo la inspección. ¿Ustedes tienen más información al respecto de cómo se está manejando esta investigación? Lo único que tenemos entendido es que durante la intervención que hizo la FEL-CN por parte del viceministro, justamente, capturaron a 11 trabajadores los cuales ellos indican que simplemente estaban realizando la construcción de los hangares. Recordemos que es una pista que cuenta con más de 5 kilómetros y cuenta con 3 hangares. Igual pudimos constatar que fuera del enmayado perimetral, justamente, se encuentran dos viviendas que incluso se encontrarían mucho más cercanas al borde del río.